Amigos, gracias por seguir aquí en su programa favorito, Máxima Velocidad. Sigan nuestras redes sociales, Máxima Velocidad TV en YouTube, Máxima Velocidad TV en Facebook. Ahora vamos a ver la entrevista con el señor Michel Jordain, organizador de la Supercopa y ahora la NASCAR. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Porque bueno, estamos viendo que es una fiesta tremenda con muchas categorías, pero ¿qué más esperamos para este día? Realmente es eso, no es darle al público un platillo de ocho categorías diferentes, que yo creo que en ningún campeonato del mundo tiene algo así, en un solo día, ocho categorías diferentes, motos, camiones, V8, fórmulas, o sea, espectáculos, o sea, tenemos aparte algo muy especial, un arrancón de un coche de turbina que va a ser algo muy espectacular. Hemos visto que en otros lugares donde se presenta la fórmula, bueno, la Copa Telcel, se rompen récords de asistencia. ¿Qué récord podemos esperar para esta fecha? Pues digo, todavía está llegando la gente y ya estoy viendo las tribunas llenas, o sea que creo que definitivamente vamos a volver a tener un lleno. El año pasado yo que estuve acá, recuerdo que fueron cerca de 10 mil asistentes, ¿cree que podemos rebasar esos 10 mil? No, hubo más el año pasado y como digo, ya ahorita se ven las tribunas, sí, definitivamente no dudo que unos 4 o 5 mil gente más. Pues, amigos, y tú escucha, don Michel Jordán, que nos hace la invitación para continuar en la Supercopa Telcel. Más les vale que nos acompañen todavía. Y pisando la chancla foto, les tengo la entrevista con el piloto Hugo Liberas, quien quedó en primer lugar en el evento en Puebla. Vamos a verlo. Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos con el señor Hugo Liberas del Monster Energy Racing. Hugo, primer lugar, bueno, pole position, ahorita en Puebla. ¿Cómo la sentiste? Sí, bien, estamos en primer lugar y ahora a echarle muchas ganas para concretar una buena carrera. Hemos hecho bien las cosas y creo que el equipo va a dar de qué hablar este día, ¿no? Oye, y en la competencia, ¿cómo vamos? Bien, vamos a tercer lugar de la general, peleando el campeonato, entonces vamos a darle con todo. Entonces, en este estamos hablando de que si ganas, te puedes trepar hasta el primero. Depende de los resultados, pero bueno, todavía faltan tres fechas, así que hay que tomarlo con calma. Bueno, pues, Hugo, nada, rápidamente, un mensaje para los que quieran sumarse al automovilismo. Pues que sigan su sueño, vayan a los CARs y empiecen ahí porque es una buena plataforma. Gracias, Hugo. Gracias, el Loroza, ¿eh? Estamos aquí en la balanceadora de las dientes de Unillentes de Oaxaca. Acá, amigos, traje su auto aquí y de aquí le voy a presentar una entrevista con Rubén García, que fue el campeón de la NASCAR. Vamos a verlo. Migos, de máxima velocidad nos encontramos con Rubén García Jr. Como referencia, campeón del año pasado de la NASCAR. ¿Cómo la sentiste en esa ocasión? Pues digo, muy bien. Siempre un campeonato es el máximo logro para un piloto en cualquier categoría que estén corriendo. Siempre todos empezamos la temporada con un objetivo en mente y ese es de ganar el campeonato. Entonces, el hecho de que nosotros se lo hayamos logrado el año pasado, sin duda alguna fue mucha motivación para seguir buscando metas más grandes. Y ahora, en el Super B8, en la Copa Telcel, ¿qué esperas de este campeonato? Pues lo mismo, digo, empezamos la temporada con la misma expectativa de pelear por el campeonato. Hasta ahorita no hemos quedado mal. Estamos en la segunda posición peleándolo contra Rubén Robelo. El día de ayer estuvimos rodando con unos tiempos muy competitivos. Creo que podemos ser candidatos a la victoria del día de hoy. Oye, Rubén, ¿cómo sientes la pista este día? Muy bien. Contento de por primera vez en el calendario llegar a un autódromo con calidad internacional. La verdad es que habíamos estado yendo a algunos autódromos ya muy viejos, con calidad de pavimento muy malo. Y por primera vez llegamos a un autódromo de esta calidad y pues siempre se disfruta mucho manejar aquí. ¿Qué disfrutas más, los óvalos o el circuito? Tienen lo suyo, pero yo creo que me gusta más el óvalo ya en carrera. Las competencias en óvalos son mucho más divertidas a mi punto de vista. Pues un mensaje a todos aquellos amigos que se quieran sumar al automovilismo. Sí, pues que nos sigan, que nos apoyen. Apoyen al Auto 88 de Canel Satche y Seguros. Llegando a la última curva, les presento la entrevista con la piloto de Puebla, Mari José, quien corre en los tractocamiones. Corre la cinta a verlo. ¿Qué esperamos en estos momentos previos a la carrera? Bueno, pues primero, antes que nada, estoy muy agradecida por que sea acá en la carrera. Muy emocionada de estar con toda la gente de Freyliner, de Caminos Rivera, que son los de acá de Puebla, con los de Daimler también. Y pues muy emocionada porque ya está en la carrera, ¿no? Siento que va a ser una gran fecha y más porque es acá en Puebla y pues estoy dispuesta a dar todo como siempre. Se nota que es tu casa porque en las prácticas quedas en tercer lugar. Bueno, en realidad ahí hubo unos cambios de piloto porque estábamos probando los tractocamiones, pero incluso estábamos dentro de los 10 primeros mejores, entonces pues bueno, eso nos va a ayudar. Y en la salida de parillas hago el séptimo lugar. Bueno, para Estefan, ¿cómo es el apoyo de Freyliner a pilotos como María José? Bueno, de todo, tenemos el mejor producto, pero estamos muy interesados que María José va a encontrar todo para tener una chance de ganar. Y yo estoy casi seguro, hoy vamos a ver a María José en el podio. Pues amigos, esperamos ver con la mano en alto y en primer lugar a María José Rodríguez Gaña. ¿Alguna frase para que se motiven a entrar al mundo del automovilismo, Marijo? Bueno, pues que es un deporte muy bonito, la verdad es que ya dentro de esto ya somos una familia y pues es una adrenalina padrísima. Y bueno, gracias a todos los que están acá, también a Freyliner y a... Bueno, llegando a la ruta final del programa, amigos, les voy a presentar la entrevista con Rubén Robelo. Corrió con un auto que hice en el Federal y además ganó tres carreras, así que no pierdas vista esta entrevista. Amigos, nos encontramos con Rubén, el patrullero Robelo. ¿Cómo sientes esta pista, Rubén? Muy bien, muchas gracias, contento con Puebla, el ver las tribunas llenas y pues un gran trazado, ¿no? Muy buen pavimento, buen clima, entonces pues contentos de esta octava fecha. ¿Qué esperas para esta carrera? Pues vamos a hacer una carrera inteligente, tenemos ya tres victorias, yo creo que ya demostramos que somos un equipo ganador y ahora tenemos que buscar estrategia para seguir sumando puntos y ganar el campeonato. Vas por el campeonato, ¿estás en segundo lugar, si mal no recuerdo? No, estamos en primero, entonces digo, tenemos que llevar ahí una buena estrategia para seguir con una buena ventaja, estar cerca siempre de los pilotos que podrían alcanzarme y pues sobre todo terminar en los primeros diez lugares. Pues Rubén, un mensaje para todos aquellos jóvenes, niños, adultos que se quieran sumar al automovilismo. Pues invitarlos a que sigan Supercopa Telcel, que me sigan en redes sociales, Rubén Robelo y pues que se animen, ¿no? Que busquen una pista de kart cerca de sus casas, que peleen por sus sueños y si no es automovilismo, pues que sea cualquier deporte, eso los va a mantener lejos de las malas influencias. Pueden romper motores, pero no corazones. Correcto, gracias. Gracias amigos, continuamos. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture, contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle, Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Unillantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata, número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Taller mecánico Chino Racing, te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones para cuarto de milla, pista y calle. Visítanos en Calzada Santanita, 325, Colonia Nueva Santanita, Ciudad de México. Teléfono 5522-519280. Trabajamos con todas las marcas. Segundo lugar, carrea Panamericana. Chino Racing, te espera. ¡Suscríbete! I like the note of this. That is like the cabrera. I'm so big. Every artist has their specialty. Mine just happens to be hot rods. I don't consider it to be a foose design, until the engine sounds as great as that car looks. Magnaflow performance exhaust gives me that perfect sound. For the full Magnaflow product line, check out Magnaflow.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.